Yarita Lisset es una artista del pueblo. El problema que está atravesando Perú cada vez se va poniendo peor y esta vez muchas regiones han optado por marchar hacia Lima. Y lo que llamó la atención a muchos peruanos fue la gran empatía que tiene el artista peruana Yarita Lisset con su gente. Pues el día de ayer se hizo tendencia en las redes como la artista Yarita Lisset dispuso su bus personal para el traslado de su gente hacia la capital. Como ya es de conocimiento de todos los peruanos Yarita también donó 50 mil soles para los familiares de las personas heridas y abatidas en Juliaca. Voy a presentar al hermano de la cantante Vicente Anarino. Ustedes la conozcan. La señorita también tuvo la oportunidad de cantar a las personas que se encontraban en las carreteras en plena lucha. Todo este gesto nadie se lo esperaba, ya que la mayoría de artistas no se han pronunciado al respecto de todos los acontecimientos que vienen pasando en el sur del Perú. Y no solo dispuso su bus, sino también algunos víveres como se puede ver en este video. Este gesto será recordado por mucho tiempo por todas las regiones que están al sur del Perú. Pero, ¿quién es Yarita Lisset? Pues ella es una cantante peruana que triunfó en Bolivia y hoy es dueña del hotel más grande de Juliaca. Todo un ejemplo de trabajo y perseverancia, ya que al nacer ella no tenía nada y a temprana edad sufrió la pérdida de dos personas más importantes en su vida. Esto hace que ella sea solidaria con sus paisanos. Y ya se va haciendo popular esta frase en el sur del país que dice lo siguiente, necesitamos más Yaritas en el país y menos Jan Marcos. Y bueno amigo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Yarita Lisset está haciendo todo esto para meterse en la política? Como algunos están diciendo, pues yo personalmente creo que no, ya que como ella dijo alguna vez, no sabe nada de política y es algo que quizá ni le interese. Bueno, yo soy Anthony J. Serna para Illumina Films y nos vemos en otra oportunidad.